Hola, si estás interesado en estudiar la carrera de enfermería, pero crees que es exclusivo para mujeres, pues te cuento que estás equivocado. Dani Torres es un alumno del séptimo ciclo de la carrera de enfermería en la USMP y te voy a contar su experiencia. El primer día de clase recuerdo que cuando llegué solamente éramos dos chicos, la mayoría eran mujeres y poco a poco aprendí a desenvolverme, porque perdí un poco la timidez con mis compañeras y bueno, me ayudó más que todo en la parte de poder expresarme, y también obviamente el trato con las chicas es un poco distinto, tienes que tener un poco más de tacto como hombre. Y como Dani me cuenta, existen actividades que puedes realizar con mayor facilidad, lo que va a facilitar su trabajo en equipo. Lo que son las actividades físicas, como el traslado de pacientes, movilización en camilla, y también ayudar a mis compañeras a poder mover objetos pesados. La empatía con algunos pacientes, debido a que como es algo entendible, hay pacientes hombres que se sienten un poco incómodos cuando les atinan a la mujer. Ahora veamos qué opina una enfermera de la labor de los varones en esta carrera. El personal de enfermería varón se desarrolla mayormente en las áreas de enfermería psiquiátrica, en las áreas de emergencias, en las áreas de primeros auxilios, desastres, que son lugares donde obviamente el hombre resiste más por su fuerza física. Más hombres se van animando por esta carrera, que te brinda satisfacciones, económicamente, profesionalmente, puedes crecer como persona, y siempre teniendo en cuenta que lo primero es ayudar a los demás. Y como ves, esta carrera es también para chicos, ya que solo se necesita de una verdadera vocación. Ahora te invito a que descubras las oportunidades que esta carrera tiene para ti, en el link que te dejo en la nota. Ya nos vemos.